El jinete llegó, en el hipismo llegó, matizando llegó, chabeleando llegó El jinete llegó, chineando llegó Bueno mis amigos, aquí nos encontramos en el mercado de artesanía Bellezas, bellezas hechas a mano que hay aquí Hamacas, vestidos, vestuario, calzado, artesanía de todo, adornos, hay de todo Decidí mostrarles un poco de la artesanía que venden aquí en el mercado viejo En el mercado de artesanía de Masaya, aquí estamos en Masaya, mercado de artesanía Si quiere venir a traer artesanía, quédese mirando este video De principio a fin le vamos a mostrar todo lo disponible aquí Hecho a mano y de calidad Vamos a irnos por la derecha, por estos pasivos, mostrando todo lo que tenemos aquí En algunas, en algunas, en algunos de los tramos Vamos a ver si alguien nos está en entrevista Tenemos, tenemos para los juegos, vean Para los chavalos, esos juegos que bla bla, tenemos los trompos, tenemos tamborcito Con permiso Este tamborcito es para los niños, ¿qué le hace? Son cosas de niños, ¿esto cuánto vale madre? 65 el tamborcito, la maraca, tenemos la maraca, vienen por dupla La maraca viene por dos ¿Cuánto vale la maraca? El par, esto lo tenemos en 70, todo es nicaragualidad, tenemos el bolero, ¿eh? Cala, 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 cala Tenemos muchas cosas, tenemos los trompos Vamos a dejar que la señora venda, pero vea todo lo que tiene, todo lo que tenemos aquí Estamos empezando, aquí por ejemplo tenemos adornos, algunos bolsos Por aquí entramos en las fajas, fajas de calidad, sombrero Monederos Monederos, tenemos de todo Buenas tardes ¿Cómo está? Ay, no me la han escuchado Buenas tardes, ¿cómo está? Acá, bien, gracias Y, eh, toda esta mercadería es hecha por la misma gente de Masaya Correcto, la gente de Masaya, de Catarina, de los pueblos, son los artesanos de acá La mayoría son de, pues, Masaya, los tabacos son de Esteli, hechos de aquí mismo en Nicaragua La madera igual, Monimbón, artesanía de Monimbón, le ofrecemos aquí Barro, cuero, elaborados aquí en Masaya, de hecho, mi jefa es la dueña del taller Entonces, este, pues, personalizar el bolso que ustedes deseen Esas son plumas, que son personalizadas de forma de aplicar Son artesanos de acá de Nicaragua, de acá de Masaya Las muñecas igualmente son artesanos de Masaya, son las que trabajan por artesanos De aquí en Masaya ¿Cuánto vale una muñeca? Depende de su precio, esta... Cuatro dólares Cuatro dólares Ok, ok A ver, es que mira, cuatro dólares, tenemos a 36 dólares, en dos dólares tenemos setenta y dos Siete y siete catorce Siete y cuarenta y cuatro Siete y cuarenta y cuatro Tenemos lindas cosas, como adornos, juguetes y cosas de que, ¿me entiendes? Esas carteras, carteras se llaman, carteras de calidad que les gustan a las mujeres, las mochilas Para que se los estoy enseñando, después van a decir, anda comprame, anda comprame Tenemos los puros, los que les gustan los puros, aquí están los puros, hechos en el telí Hechos en el telí, tenemos las tazas para el té Personalizadas también Claro que sí, personalizadas las cosas ahí Ajá Y bueno, vamos a seguir, vamos a seguir porque pretendemos mostrar todo el mercado Ok ¿Cómo se llama usted? Gualquiria Durán Aquí estábamos, gracias Gualquiria A la hora Gualquiria Durán La Zamaquita, tenemos de todo, vamos a ir mostrando todo, tenemos otro kiosco que... Artesanías de Nicaragua, aquí en el mercado de artesanías en Masaya, aquí hay más de madera que otra cosa, vean, aquí hay más de madera Aquí estamos en el módulo E4, este es el módulo E4, tenemos de todo también adornos... ¿no? Ah... ¡Belleza de adorno! Ah... ¡Belleza de adorno! tenemos belleza de adorno, vea que lindura, vea que lindura, vea que lindura. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.